¡PAPER POP! Y para regalarle a mis compañeros y a todo mundo, básicamente. Así que vamos a ver cómo se hacen. Los ingredientes y dónde conseguirlos te los dejo aquí abajo en la cajita de descripción. Necesitamos un pastel. Yo hice uno de cajita, pero también puedes comprar un panqué o un pan de la panadería. Vamos a desmoronarlo en cachitos con nuestras manos bien limpias. Ahora tomamos un poco de betún de S para pasteles y le ponemos una cucharadita a nuestro pastel y lo mezclamos súper bien. Vamos a repetir este paso las veces necesarias y amasar con nuestras manos hasta que tengamos una masa que pueda aguantar su forma. Más o menos como esta. Ahora vamos a tomar un poco de papel encerado y a ponerlo sobre un platito. Con la masa vamos a empezar a hacer unas bolitas pequeñitas y a ponerlas sobre el papel encerado. Trata de que estas bolitas sean de un tamaño similar. Como puedes ver, con un solo pastel te pueden salir muchas cake pops. Estas bolitas las vamos a meter al refri durante una hora aproximadamente para que se endurezcan. En lo que se enfrían vamos a tomar coco rallado y lo metemos en una bolsita de estas herméticas. Ponemos una o dos gotitas de colorante comestible en gel, cerramos la bolsa y revolvemos todo. Esto hará que el coco tome el color que le pusimos. Vamos a extenderlo sobre un papel encerado y lo dejamos secar. Ahora vamos a derretir chocolate para repostería. Esto puede ser difícil la primera vez, así que checa los tips que te dejo aquí abajo en la descripción. Sacamos las bolitas del refri y vamos a ponerles unos palitos de paleta con un poco de chocolate derretido para que quede bien. Y los metemos al refri por 15 minutos más. Ya que se hayan pegado, es hora de cubrirlos con el chocolate. Normalmente es necesario agregar algún tipo de aceite para que el chocolate se aligere y sea más fácil cubrirlas. Yo uso manteca vegetal derretida y no deja ni sabor ni olor, te lo juro. Pero si no quieres usarlo, también te dejo otras opciones en la cajita de descripción. Cuando hayas cubierto tus cake pops de chocolate y retirado el exceso, rápidamente esparce un poco del coco rallado encima para que se pegue. Y ponlas en una base para que se terminen de secar. Se secan súper súper rápido, así que trata de hacer todo antes de que el chocolate se endurezca. Para los ojitos, yo usé glaseado para decorar galletas de color blanco y de color chocolate. Esto lo puedes comprar o lo puedes hacer tú. Y listo, ya tienes un regalo bonito y delicioso para este Halloween. Incluso puedes meterlos en bolsitas para que los puedas dar a quien tú quieras. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado esta receta para hacer cake pops. Y si las hacen, por favor déjenos sus creaciones en el Facebook de Paper Pop, que se los voy a dejar por aquí abajo. Y también me pueden seguir en mis redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y todo eso se las voy a dejar por aquí. Y nos vemos en el próximo video, el viernes. Los quiero mucho, les mando un beso. Bye. Bye. Bye.